Bueno, ustedes saben que mi zona es una zona amplia que involucra a la zona de Villa Ángela con todos sus hospitales y centros de salud, la zona sanitaria 7 que tiene cabecera Cansespeña, la zona sanitaria 5 que es la zona sanitaria de Castelli y todo el impenetrable y la zona de 4 que es la de Las Breñas. En general, estos días hemos más tenido contacto con los hospitales cabeceras porque allí es donde debíamos enfrascar nuestra visión para poder trabajar estos días que son días de fiesta donde la gente consulta mucho a raíz de los síndromes febriles que todos conocemos, que están producidos por este brote de dengue, haciendo la salvedad que hemos tenido dengue durante todo el año, que ahora estamos en un número más alto, pero la consulta en los grandes centros tanto públicos como privados es por síndromes febriles. Así que con los centros de salud hemos mantenido un contacto indirecto a través de las distintas zonas sanitarias. En el fin de semana este de fiestas de 24 y 25 tuvimos unas jornadas tranquilas, algunos sectores fueron más críticos por la falta de recursos humanos, pero bueno, estamos tratando de cubrir el fin de año y principio de año a cubrirlos a todos los servicios. La demanda que tenemos en los centros de salud, tanto de primer nivel de atención como en los hospitales, está cubierta en el sentido de la consulta médica. Estamos con mucha falta de insumos, que han dejado desabastecidos los insumos, no ha habido licitaciones, no se ha hecho una estimación de lo que necesitamos. Tanto hay hospitales que no tienen servicios de rayos, que no tienen laboratorio, que no están funcionando o que no tenemos recursos humanos. Entonces hemos tratado en este momento de paliar la necesidad de la urgencia, pero hay que sentarse a programar con cada uno de los servicios cómo darle la mayor efectividad para poder cubrir la demanda poblacional. Mire, el problema de médicos no es un problema nuestro ni de la zona 7, es un problema de la Argentina, donde hay especialidades que son muy críticas y hablamos de neumatología, pediatría, anestesia, hay mucha falta de médico en emergencias también, y este es un proceso que va a requerir un tiempo hasta que podamos ver con qué recursos humanos contamos, redistribuir los recursos humanos, porque por ahí estamos con muchos recursos humanos, muchos muy formados en centros de salud y el hospital sin ese recurso humano. O sea que hay que sentarse a redistribuir en toda la provincia. Y una vez que tengamos eso, hacer el estudio de qué vamos a hacer, cómo vamos a captar a nuestros residentes que no se vayan y cómo traer otras especialidades médicas o a nuestros médicos a la provincia. Pero, bueno, eso requiere un análisis económico que trasciende, digamos, la cuestión médica, digamos, ¿no? ¿Y en cuanto al insumo? ¿Hay deudas? Y por eso tampoco los proveedores están entregando algunos casos, doctora. Hay deudas y ahí se ha perdido la cadena de licitaciones que tenía la provincia. O sea que hoy no hay estimación de compra para dentro de tres meses o para dentro de seis meses y eso es un desafío de volver a poner esa cadena en funcionamiento. El Ministerio de Salud Pública siempre fue absolutamente eficiente con el tema de las licitaciones, tanto en laboratorio como en el suministro de los insumos, y eso se perdió hace muchos años.